Ahora mismo alguien está rompiendo su rutina. Ahora mismo alguien está aprendiendo a manejar. Alguien está en un intercambio cultural. Alguien está siendo embajador de nuestro país. Ahora mismo alguien está aprendiendo que todo lo que sube tiene que bajar. Ahora mismo alguien está viviendo su fondo de pantalla. Alguien está conociendo su alma gemela. Alguien está probando algo nuevo. Ahora mismo alguien está tomando lo que más le gusta. Y ahora mismo, debajo de las tapas blancas de los refrescos Pepsi Paso de los Toros en Linda 1.25, podés ganar un viaje para vos y un amigo al lugar del mundo que quieras. Además, hay miles de Vale Otra. Rompé la rutina con Pepsi.